Hola, mi nombre es Andrés Novoa y te invito a la charla Raíces de una gerencia humana para las organizaciones exitosas. Esto en el marco del webinar Contribuciones para una nueva sociedad gerencial, la Universidad Militar Nueva Granada. Mi nombre es Andrés Novoa, soy ingeniero industrial, soy coach y consultor en temas de liderazgo y desarrollo de equipos. Tengo un libro que se llama Haz posible lo imposible y me dedico al tema de la transformación. Entonces, te invito a escuchar esta charla que va a ser muy relevante para este propósito de una nueva sociedad gerencial. ¡Gracias!